¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, gente? Bueno, boludo. Amigo, literalmente recién me despierto, entro a YouTube para ver cómo le estaba yendo a mi video y vi que salió un tráiler, amigo, ¿qué? Y bueno, recién me desperté, seguramente más tarde prena streaming para que se quiera pasar, pero bueno, voy a recibir el tráiler, boludo. Saneó en el canal oficial de estando, así que se picó, amigo. Ya en la mediatura veo que hice Season 5, boludo, ¿qué? Bueno, gente, se pica. Calidad máxima, tuqui. Bueno, gente, se picó. Vamos a ver el tráiler. Welcome to Provincia. Ok, va para Provincia eso parece. ¿Qué es eso? Opa. Hay que estar atento. Ya está, nueva faca. Esa faca no existe. ¿Es un mariposa o es una nueva faca, gente? No sé, ¿no? Si me pierdo algo, déjenme los comentarios, boludo, que los tráileres siempre ocultan cosas, no sé. Y capaz que algo, no sé, no lo veo, gente, de la primera vista. Esa es una nueva faca, ¿no? Creo que es una nueva faca. Sí, es una nueva faca eso, boludo. Creo. ¿Qué? ¿Qué es eso, boludo? Más faca o mariposa, no sé. No entiendo eso, pero bueno. ¿Esto es un nuevo mapa? No sé. No tengo ni idea. Esto es un Provincia, ¿no? Supuestamente, creo, algo así. ¿Opa? ¿Nuevas skin de personaje, boludo? ¿No es solo de Provincia y eso es solo de Provincia? ¿Qué es eso, boludo? Uf. Amigo, se picó. Ok, agarran el malefín. Tengo unas mou. ¿Qué? No, no me digas que va a salir el coso. La Molotov, no. No me digas que va a salir la Molotov, amigo. Vi fuego, boludo. Ya la estoy flasheando. ¿Es la Molotov? ¿Qué? ¿Qué? No, a mí no lo puedo creer. Al final van a emitir la Molotov. No, eso no tiene sentido. Van a emitir la Molotov, boludo. Al fin. Amigo, se puede repicar con la Molotov. ¿Nuevas armas? ¿Nuevas armas? Tiene las veretas. La vereta del CSO. Ay, amigo. Está en God. Sí, son cinco. Y ahí termina, ¿no? God, amigo. Sinceramente pienso que algo me perdí. Para mí hay algo que no lo vi. Si me perdí algo, déjenme los comentarios, boludo. Porque sí me despido este miedo dormido, boludo. Pero bueno, gente. En resumen, van a salir nuevos personajes. No sé si un nuevo mapa, sinceramente no sé. Nueve armas, las veretas y la Molotov. Por lo que vi. Y creo que vi también una nueva faca, ¿no? Sí, también vi una nueva faca por ahí. No sé si era el mariposa o es otra faca nueva. No sé. Así es, bueno, gente. Espero que les haya gustado, boludo. Hoy prendo stream. Hasta ahora sí que se va a picar. Los quiero bancando en el stream, boludo. Así, bueno, gente. Los amo. Y se viene la Season 5, boludo. Se va a repicar. Y bueno, gente. Como siempre, el final. Hasta la próxima.